¡Suscríbete al canal! 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 almorzando, te tomé la siesta y te llaman y decían que tenés que venir a trabajar. ¿Con qué ganas vas a ir? No me importa. Es con la misma que yo vengo al ultra todas las noches y ya a mí no me paga ningún sueldo nadie. No hablemos de eso. Y yo vengo por ahí, vengo cruzado, vengo mal, vengo llorando, no tengo ganas de hacer noticieros, igual toda la noche. ¡Estoy con usted, señora! Con usted. Pues hay lo otro que me falta con el tema, que la otra vez lo chequeé. Lo he chequeado ya tres veces va chequeado. Lo hago a propósito, ¿sí? Los circuitos de los micros son hasta las dos de la noche, creo, y hasta las una de los fines de semana, ¿no? Exactamente. Bueno, déjense de joder las empresas de micros con cortar a las once y cuarto, a las once de la noche, los circuitos. Porque yo decía, che, qué mala la web de la red Tulum. La verdad que... No, no miente. Los circuitos de los micros hay muchos que los cortan. Los colectivos no respetan. No respetan los horarios que dice la aplicación. La aplicación... La aplicación es una aplicación. Tiene un GPS en el cual te dice que el micro lo va a cortar al lado, flaco. Es perfecta. Exactamente. Es perfecta. Si vos me cortás el cosito y no existe más, esto va a poner wifi cuando voy a poner modo avión. Chicos, no hemos nacido ayer. Vamos con el picadillo, seguimos con la próxima. Dale, porque si no nos vamos muy largo. ¿Se entendió lo que quise decir, ¿no? No, no. Mirá, échale agua cristalina, si querés. ¿Está? Uh, no van a venir a pegar. Ah, no, perfecto. Bien, ¿sabés qué? Este pide el CEO de Twitter hasta este momento, creo, y demás. ¿Sabés cuánto va a cobrar el flaco si es que lo echa Elon Musk? Pues lo va a echar, porque ya hizo un montón de comentarios con respecto a la red social que la quiere modificar y demás, que quiere ser mucho más operativa y que en realidad sea un foro, un foro real, no con tanta tontera, a diferencia de las otras redes sociales. Está rompiendo todo el ámbito de fondo. 42 palos verdes. 42 millones lo que cobraría él con la indemnización de lo que es el tema de Twitter si la persona esta es la de la primera semana. Atento, atento, atento. Estamos afuera y no corre bien. No, jajate, joder, dale, vamos con la próxima. Saca, anda abajo. Vos que tenés tecnología, andate abajo, hay que hacer toda la mañana, compañerita. Estado de clima en Croacia. Dale, vamos, la próxima. Sí, Salmó Tole Tole con respecto al intendente de Morón, sí, porque puntualmente ayer la pasamos a la noche. Si vos no lo viste al Ultra, esto fue los flyers y demás, qué hacía con respecto a fumar poquito y control, y cuídate, o sea, fumar poquito y al final una barrabasada, se te fue todo el mundo encima, parece que va a tener hasta inclusive un juicio político y a lo mejor alguno que otro escrache más por el formato que él quiso hacer un tipo de campaña de prevención o de, no sé qué quiso hacer, pero en realidad bastante disgusting, dirían en inglés, bastante despreciable porque sin quererlo por hacer un tipo de prevención y su apología. Sigamos. Sí, Rusia, ah, sí, le frena el tema del envío de gas a Polonia, y esto también va a traer una complicación en todo lo que es, a ver, aclaremos, cuando nosotros en el Ultra decimos algunas cosas que pasan con respecto a la guerra de Rusia, Ucrania, lo que pasa con el tema de Europa, Europa del Norte y demás, es porque nosotros no vamos a pegar un coletazo económico de alguna manera porque lamentablemente el mundo está globalizado. Hoy se conoció que Rusia le cortó el chorro al gas a Polonia, si esto va a traer bastantes problemáticas en lo que es el tema del vertido de gas, no solamente a Polonia sino en el resto de Europa y esto puede traer muchas complicaciones con el tema del precio mismo de todos, de todo, de todo, hasta inclusive de los alimentos y demás. Así que hoy pusieron el ojo en crisis por esta determinación de Rusia que Rusia va por más. Ojo, no solamente el tema de la guerra con Ucrania y demás que nosotros vemos todos los días, sino un montón de cosas que como está haciendo un revés a lo que era Occidente y todos sus bloqueos. Sigamos. El desante de Tijonlovil, sí, vos sabés que puntualmente dicen que, bueno, hay un relato de sobrevivientes, de científicos y demás que no soportaron la presión rusa que hace callado y demás. Nosotros, vos te acordás, Javi o Juan, que lo pasamos el año pasado al tema de que había todavía un reactor que estaba, no operativo, pero estaba funcionable en Chernobyl que no había sido apagado totalmente. Bueno, parece que también a contramarcha, que esto es lo que decimos también, hay mucho de la guerra rusa y ucrania que no nos están comentando las cadenas ni los propios internos, ¿sí? Chernobyl, que estaba en guardia de Ucrania, parece que seguía en funcionamiento, ¿sí? Esto ha dado mayor radioactividad a todas las personas que han habido e indican que esa invasión que hizo los rusos a Chernobyl de directamente lo que va a hacer es desplegar un montón de problemáticas con respecto a la radiación en diferentes partes y demás. Esto, científicos han hablado, lo podés googlear directamente, la información ha salido oficial. Sabemos que puntualmente se han hablado los científicos y demás porque están fuera de lo que es la madre Rusia, ¿sí? Porque si no, sabemos que se están acallando un montón de informaciones. Lo que sí podemos considerar de que lo que habíamos hablado el año pasado que parecía una información off the record o que era complicada, es cierta. Chernobyl nunca fue apagado, siguió funcionando de una mínima manera en la cual ahora es totalmente una problemática en puerta. Sigamos. Sí, San Juan, el precio de la garrafa, bueno, se hace un precio subvencionado de la garrafa social en la cual tendría el precio más barato del país. Estamos hablando de que la más cara es 750 pesos, la más barata 4.63, ¿sí? Uno de los precios más económicos del país para la garrafa, por supuesto, tenés que inscribirte, tenés que hacer con paciencia los mismos dictados y demás para poder acceder a la garrafa misma, ¿sí? Pero lo bueno es que dentro de todo lo que ha hecho el gobierno de San Juan y demás tiene un precio totalmente acomodable para lo que es este previo invierno que parece que va a venir bastante fuerte. Sigamos. Ubisoft, sí, saca directamente 100 de su línea 100 juegos, ¿sí? Para el que no sabe, bueno, por ejemplo, el más conocido para mí que me gusta que después salió la película es Assassin's Creed, ¿sí? La versión 2 sale más un montón de juegos de los cuales son muy conocidos muchos de ellos porque deja de prestar soporte y plataforma a los mismos juegos así que te vas a dar cuenta que algunos juegos ya dejan de o desaparecen. La empresa no dijo exactamente por qué los da de baja pero hay un recomendamiento general de acciones y demás y la empresa en general donde ha visto que por más que sean rentables muchos de los juegos han pasado a tener un costo operativo bastante exorbitante para lo que la empresa puede soportar así que en esto hace un ajuste y 100 de los juegos de los cuales 10 son muy muy conocidos a nivel internacional dejan de funcionar sigamos Sí, para vos Lampa Whatsapp empieza a cobrar si parece que a partir del mes que viene ya va a empezar a cobrar el monto es un dólar ¿sí? ¿Qué? ¿Vas a hablar? Un dólar ¿Qué pasa? La teoría es que las empresas de telefonía lo absorberían y demás pero sabemos que por ejemplo la crisis de Argentina que te suban 200 pesos la telefonía pura solamente Whatsapp la verdad que es bastante complicado ¿Vas a decir algo? Aguante Telegram Sí, totalmente El día que Whatsapp cobre perdió todo es impresionante la cantidad de gente que se está sumando a Telegram ¿sí? Como que es impresionante también y que hay muchos riesgos que no sé si estuvimos en el ultra de ayer otro que también de los fuertes que tiene mucho miedo y que empieza a cortar ciertos contenidos en Netflix tiene una proyección este año que puede llegar a perder 2 millones de clientes para ellos es la verdad que un caos terrible así que ojo con este año que no hay pandemia pero puede llegar a modificar mucho el mapa de lo que tenemos conocido en lo que es redes sociales en lo que es aplicaciones en lo que es contenido en general ojo no por algo Elon Musk tu ex amigo si compra Twitter o sea por algo hay una avanzada por respecto a diferentes cambios que hay en el mundo en general ¿Iba a decir algo? No, no, no Perfecto La caída de Netflix va por la creación o la aparición de nuevas plataformas Sí, por supuesto Al ver nuevas plataformas Sony le saca le saca películas o sea las películas que él tenía que ellos tenían como Exacto Ya no las tiene Sony, Disney Amazon Ahora HBO también está rediseñando toda su plataforma misma y saca una plataforma Mucha competencia A ver esto para que ustedes si no han visto el ultra para que hagamos un resumen en general para que la CNN Plus en menos de un mes ya cierre ahora el 29 cierra en un mes sacaron a la CNN Plus y la cierran es porque algo está pasando en este mundo A ver creo que después y esto es no soy analista geopolítico ni demás pero esta guerra ruso-Ucrania va a traer bastantes problemáticas y peores que lo que fue la pandemia de estos últimos años me parece que a nivel global hay cosas que cambian en este mundo a partir del año que viene Sigamos Lo que yo creo que tendrían que hacer es apuntar contenidos propios poder dar al usuario la posibilidad de que las películas tienen varias plataformas y que peleen ellos pero con contenido propio porque de esa manera vos te das cuenta tenés que tener Disney para ver las de DC o la de Marvel tenés que tener Sony o sea 4 o 5 plataformas para poder ver todas las películas ojo vamos a ver el Doctor Strange 2 al cine en cualquier momento la semana que está así que va a estar bueno y si no ve el Sonda 35-1 35-2 para que tenéis directamente fría en TDA como debe ser si esto sale en el Sonda si llama a la policía llamado urgencia de perilla porque el hombre por supuesto los apremios de la madre en frente de los hijos llorando y demás la abuela si de los nenes estos salió a defenderlo y él hasta la madre misma le pegó piñas bueno todo un tema que complicado más el otro también que le obligaba a a su hija a tener fotos obscenas con su nueva pareja y demás o sea acaso la verdad que están en el diario Sonda nosotros no nos gusta mucho porque para eso lo tenemos el diario Sonda y demás pero son noticias que lamentablemente las tenemos que pasar porque pasan en San Juan no pasan en otro planeta no son cosas de pornografía de grooming o de abusos o demás que pasan en otra en otro planeta sino pasan acá en el mismo San Juan y la verdad que nosotros siempre decimos lo mismo en esto los ponemos serios llamar 9-11 o llamar a cualquier línea o a un vecino para que te ayude porque para eso tenemos tecnología para eso nos tenemos que ayudar entre todos lamentablemente hay cosas que pasan los chicos están sufriendo bastante después de dos años de pandemia en vez de haber madurado y estar todos más unidos estamos más indiferentes y esto que por lo menos sea un canal un canal de advertencia para que a futuro tengamos todo ya hemos tenido problemas con los perros hemos tenido problemas con el COVID hemos tenido problemas con la vacuna con la muerte con todo bueno tratemos de llegar a fin de año todos que es lo importante de esto terminó el picadillo si de noticias recordar siempre www.diadiosondesj.com.ar o directamente sacas tu teléfono ahí en el smartphone bajas directamente ahí me viene con el doradito ahí me viene el otro